... Vamos, 2-0, 0-0 Izquierda, 1-0 2-0 Vamos, ya está, vamos Vamos Bien, bien, bien Se va a construir, dale, dale No importa, no importa Cambio, 3-1 Vamos, Germán 3-1 Ven Es interferencia cuando vas a buscar la pelota Ven 3-1 Vamos, 3-1 Cambio, 2-3 Gracias Gracias 3 iguales Vamos, Germán Vamos, Germán Liz Izquierda, 3 iguales 3-1 Baja 4-3 4-3 4-3 4-3 4 iguales Cambio, 5-4 Cambio, 5-4 Así, 5 iguales 5 iguales 5 iguales 5-3 6-3 Bien Vamos, Germán Vamos, vamos 6-5 ¡Cambio, bravo! Cambio, concentrado, vamos, concentrado. Venga, en marcha. ¡Cambio, bravo! Cambio, 7-6. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien, bien! Cachandrara, vamos. 8-6. Vamos Germán, que podés, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a marco. Vamos, 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 vamos. 9-6. Vamos Germán. Adentro. ¡Vamos Germán! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos concentrados! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! 7-9 ¡Vamos, Trabajo! ¡Vamos, Trabajo, concentrado! ¡Vamos, Trabajo! ¡Ahí, Trabajo! ¡Juego! ¡Vamos, Trabajo! ¡Vamos, Trabajo! ¡Concentrado! ¡Bien concentrado! ¡Ocho, nueve! ¡Vamos, Trabajo! ¡Vamos, Trabajo! ¡Bien concentrado! ¡Vamos, Trabajo! ¡Aca nos seguimos! ¡Seguimos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Trabajo! ¡Bien concentrado! ¡A vosotros vamos! Advertencia 109, macho 10 iguales Punto Cambio 11-10, macho 10-10, macho 10-10, macho